A fines de los 90, un archivero de videos se obsesiona con descubrir el creador detrás de una serie de cintas siniestras, sin saber que esto pondría en peligro su vida y su salud mental. Es por eso que Tremendusky presenta... Transmisiones Siniestras James trabaja como un archivador de videos. Tras quedarse dormido, tiene una pesadilla en la cual persigue a su esposa, pero esta de repente se pone turbina cuando de la nada se frena y aparece con una máscara, algo que tendrá sentido más adelante. Porque al despertar, un cliente llamado Chester quiere comprarle una de sus cámaras, pero en esta, nuestro prota guarda el video de su amada. Lo que sea que haya pasado entre ellos, hizo de que James asista a un grupo de ayuda. Nuestro prota continúa trabajando con videos de programas viejos. Uno de estos fue interrumpido por un extraño video donde se ve a una persona enmascarada. Esta balbucea cosas inentendibles. Toda esta situación llama la atención de nuestro prota, ya que en su pesadilla, su amada tenía la misma máscara. Aparte los ruidos de fondo hacen que todo sea returbio. Inmediatamente después, James investiga más del asunto. Resulta que hubieron más interrupciones en la televisión. Todos los videos fueron de procedencia desconocida. Quienes fueron los responsables de esto no se sabe. Así que James le pide ayuda a su colega L para conseguir otro video más. Pero este le cuenta que las otras cintas fueron descomisadas por las autoridades. Entonces, el prota llama desde un teléfono público para averiguar más sobre el video. Pero lo único que consigue es poner en alerta al FBI. Encima, del otro lado de la calle ve que alguien sospechoso lo vigila. Sin más recursos, le pide ayuda a su cliente Chester para ver un segundo video. Ya que el hombre tenía uno más en su poder debido a que este también colecciona videos. En este mismo se puede ver varias personas enmascaradas que se mueven de manera casi robótica, además de balbucear cosas. Una de estas grita y larga fluidos por la boca. Todo lo que sabe Chester es que esto fue producto de un grupo de hackers que usaron a la serie de Sally Spark como inspiración. Dicha serie trata de un sujeto que construye un androide que cuida de sus hijos. Las cintas son un misterio sin resolver hasta el momento, aunque hay varias teorías. Así que James termina intercambiando su valiosa cámara por la cinta y se toma el trabajo de investigar más a fondo todo lo relacionado con el caso, metiéndose en foros que hablan del tema. Es como da con Lin Tou, el director de la FCC, o sea la Comisión Federal de Comunicación según Google. Este sujeto le sugiere que en los videos siniestros puede haber algún mensaje subliminal. También le dice que probablemente haya una tercera cinta, pero en teoría nunca se ha visto. Así que solo es una suposición de varios investigadores. Aparte de esto, le da una fecha probable donde el video pudo haberse emitido por televisión. Es ahí donde James se toma unos minutos para ver la fecha que se trató en la muñeca. Esta hace referencia de alguna manera a su amada, y casualmente es uno de los días antes de la supuesta tercera cinta. Así, tras ir a un grupo de ayuda y rechazar una invitación de una compañera, James cada vez está más obsesionado con las cintas misteriosas. Y es por eso que descubre que el enmascarado repite la frase, las arregle a todas. Así, antes de que pueda pensar más en esto, se da cuenta de que hay alguien en el estudio. Pero quien sea, se va fácilmente. Entonces, su obsesión con los videos crece cada vez más. Tanto así, que descubre una persona reflejada en una de las ventanas. Y hasta supone que la persona enmascarada está dentro de un set de filmación. Todo esto se lo cuenta el viejo Littow, el cual le dice que deje de perder el tiempo con el caso, porque se va a meter en algún quilombo. ¿Quién hizo esto podría seguir libre? No quiero que caigas a un pozo del que ya no pueda salir. Porque se va a dar un quilombo, un quilombo, un quilombo. Pero James no le da pelota y se mete en un foro donde alguien lo contacta directamente y le hace notar que un día antes de cada cinta, una mujer desapareció. Este mismo sujeto lo cita para hablar personalmente. Es así como termina en un sótano en una tienda donde vuelve a ver a la persona encapuchada, la cual se va del sitio. En el sótano de ahí, ve a dos hombres hablando de actividades sospechosas. Uno de estos es quien le habló por el foro. Él tiene información sobre las cintas siniestras y seguro que están vinculadas con la desaparición de dos mujeres. En ambas intrusiones, una mujer desapareció antes de que se robaran la señal. En estas situaciones así, para osmear en lugares peligrosos, tenés que conservar el anonimato, le dice el extraño. Y a cambio de la información, le pide a James que le entregue un paquete a una tal persona sin hacer preguntas. Es en este contexto que conocemos a otro extraño personaje, el cual parece un niñera, pero resulta ser quien tiene la información valiosa que el prota buscaba. Este es el hombre que estás buscando. Espera, ¿el qué? El sujeto le advierte que seguir investigando es peligroso, por lo que se ve que él lo ha hecho y solo le trajo problemas. Fuera eso, el extraño no le dice nada importante y se va corriendo. ¿Qué demonios fue eso? Lo bueno es que el prota ve que alguien dejó un sobre en la puerta de su casa. Este está lleno de informes del FBI sobre el caso de Sally Sparks y las mujeres desaparecidas. Con esto confirma su teoría de que quien hizo las cintas las hizo para confesar sus crímenes. Todo esto se lo cuenta al viejo Lito. Y gracias a esto nos enteramos de que James perdió a su esposa. Como fue, todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en Patreon subo contenido exclusivo sin censura para esos mecenas que ayudan a este canal aportando directamente. Además, pueden encontrar toda la info de las películas que resumo, historias de terror y fondos de pantalla. Si ustedes también quieren formar parte de este grupo hermoso, ahí abajo les dejo el link de la plataforma. Sigamos. En el medio de la noche, el hombre se da vuelta para ver quién lo persigue. Esta es una mujer llamada Alice. Ambos se toman unos traguitos. Ella también perdió a quien amaba, pero porque este era un degenerado. Entre otras cosas, Alice le cuenta que tiene un documento falso y James le revela que el nombre de su esposa era Hannah, pero no le dice nada más. El nombre en mis documentos no es real. Hannah, se llamaba Hannah. Rempedo, el prota se vuelve a su casa con la mujer. Ella aprovechó toda la noche para ver los videos siniestros y se da cuenta que en estos hay un código morse de 7 números, que puede ser un número de teléfono. Y a cambio de su ayuda, la mujer le pide a James asilo en su casa por un tiempo. Así, luego de llamar a este teléfono, escuchan ruido y un mensaje indescifrable por el momento. Hable más fuerte que tengo una toalla. Unos momentos después. Llama a nuestro prota por el teléfono de su vecino. Él lo espera afuera de su casa y le advierte que debe alejarse de Alice porque lo va a traicionar. Además, le dice varias incoherencias y termina cortando su propio cuello. Es entonces donde James decide irse de la ciudad con la mujer y todo lo necesario, ya que podrían estar en peligro. Alice parece sospechosa, pero gracias a su investigación, dan con la dirección de un almacén en el cual hay un teléfono fijo con una grabadora de mensajes. Justamente, este teléfono es al que llamaron con los números que sacaron de la cinta. Y en la grabadora se encuentra el mensaje que por el momento también es indescifrable. Aún así, nuestros protas no pierden las esperanzas, ya que son los primeros en llegar tan lejos. Entonces, le preguntan al cuidador quién es el que alquila el depósito, pero este no puede dar nombres. Aunque les cuenta que en 10 años nadie fue a revisarlo personalmente. Ustedes son los únicos que han preguntado por él. Ahora nuestro prota y la mujer se marchan sin esperanzas. Pero de pronto, una llamada misteriosa hace que el sujeto le diga que un tal Steve Masher es el dueño del depósito. Y aparte, le da una dirección. Mientras esperan a que Steve salga de su casa, Alice y James se conocen un poco más. Resulta de que el prota no recuerda bien cómo murió su esposa. De hecho, ni siquiera recuerda si murió o se fue. Todo lo referido a esa tragedia se le hace difícil de creer, ya que son pocos los recuerdos que tiene de aquel entonces. Es ahí donde finalmente dan con Meyers. Este rarito lo lleva a su casa y le cuenta que los videos fueron retransmitida por él para que lo acepten en un grupito de amigos adinerados, ya que a este le costaba sociabilizar porque de chico era tartamudo. Pero al margen de esto, los ruidos de la casa del hombre son sospechosos y Alice quiere ir a la mierda. Por último, Meyers confirma la existencia de una tercera cinta siniestra y echa a ambos de su casa. Alice no quiere saber nada con seguir investigando, ya que cree que Steve dijo la verdad. Probablemente todo se trató de una broma de un grupo de adolescentes, pero nuestro prota no piensa igual. Así que luego de una pesadilla, nuestro prota despierta y se da cuenta de que la mujer lo traicionó y desapareció del lugar. Además, le dieron vuelta al departamento y entre lo poco que quedó, encuentra una cinta de video donde aparece su mujer, la cual era bailarina de ballet. Oportunamente en esta cinta está el tercer video siniestro, en donde rompen el rostro de una figura enmascarada, develando una apariencia robótica. El prota está desconcertado, todo este tiempo la tercera cinta estaba entre sus cosas. Desesperado, busca la confirmación de Lito, pero este le deja más pregunta que respuesta. Quizás sea porque el teléfono está desconectado, lo que significaría que el prota se está volviendo loco. Pero la verdad que no queda muy en claro esto. De todas maneras, investigando un poco más las imágenes, en la pantalla ve que el hombre tiene una cicatriz en la mano, y por unos segundos aparece un sitio con un cartel distintivo. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Gracias a estas referencias, a James se le hace fácil dar con el lugar. Ahí hay una casa en el medio del campo. Es así como el prota entra y agarra un martillo y forcejea con el dueño al ver ahí adentro la gorra de Alice. Además se da cuenta de que este probablemente es el hombre de las cintas. El sujeto es encerrado en una jaula de la casa, y James lo obliga a confesar que asesinó a las mujeres desaparecidas, y que las enterró. O al menos esa es su hipótesis. El hombre no admite nada, así que James le pide que lo lleve hasta el set donde hizo los videos. Este es un lugar a pocos metros de la casa, y tiene todo lo usado en las cintas siniestras. Es así como el prota reconstruye el set para hacer su propio video. Para esto, sienta al hombre, cuyo nombre es Michael, y le pone una máscara y lo obliga a confesar. ¡Léelo! Mi nombre es Michael Gardner. Yo secuestré las señales de tres estaciones de televisión. El sujeto en un principio se hace el boludo, pero acaba admitiendo que los videos son confesiones de lo que les hizo a las mujeres. Tras esto, suponemos que James mata al hombre, ya que está enterrando algo en el patio, y luego se prepara para irse guardando el video que hizo. Pero escucha que dentro de la casa alguien llama por teléfono, y queda un poco perturbado por alguna razón. Entonces, mientras conduce durante la noche, la radio parece que le está dejando algunos mensajes. Distraído por esto, atropella a una mujer enmascarada, y al bajar de su auto a verla, nota que es igual a la mujer de los videos. Y aunque parezca un ser androide, pierde fluido sospechoso por la boca, lo que no solo hace convulsionar a nuestro prota, sino que además perturban la mente del muchacho, activándole lo que parecen ser posibles recuerdos. ¿Será que Ali fue secuestrada? ¿Será que nunca existió? ¿Será que nuestro prota quedó colifa luego de que su mujer lo abandonó, y por eso buscaba respuestas en un video rando de aquella época? Bueno, nada de esto lo sabremos, porque la película termina acá, y nos deja más dudas que certezas. La película es buena, aunque es bastante rebuscada, y deja más dudas que certezas. Supongo que el director de este film, quiso causar eso en el espectador. O quizás sea, que el día que escribió la película estaba fumado, que se yo. Comentame de abajo si igual la entendiste. Y si te gustó el video, ayudame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando, así cada vez somos más. Además, pásate por mi canal secundario Tremendusque Horror, donde pronto volveré a subir historias perturbadoras y reales. Y por mis redes sociales, que te las dejo ahí abajo. Y antes de cerrar este video, voy a dejar unos saluditos por acá. Soy Tremendusque y nos vemos en nuestro próximo video.